Mañana. Mañana volveré a ver a Esperanza. Hablaré con ella. Hijo, ¿no quieres ver televisión conmigo? ¿Te preocupa algo? No, mamá. Mañana voy a ir a las cumbres. ¿Vas a visitar a tu tío Alberto? No, voy a visitar a la muchacha que se quedó ciega. Ah. Parece que quiere ingresar al instituto. Me gustaría poder ayudarla. Podrás, hijo. Has ayudado a tantas personas. ¿Por qué no vas a poder ayudar a esa muchacha? ¿Cómo me dijiste que se llama? Esperanza. Esperanza Gamboa. ¿Quién es? ¿Quién es? Tranquila. Soy el doctor Leonel Valderrama. Ay, doctor, perdona. Creo que llegué a tiempo para ayudarle. Perdón, doctor. No debes salir sola a caminar. Puede ser peligroso. No sé, doctor, pero... Pero me desespero tanto. Poco a poco irá acostumbrándose. Desarrollará con más intensidad sus otros sentidos. Que la ayudarán a orientarse, a defenderse, a vivir sin la luz de sus ojos. Doctor, quiero que me saque de aquí. Quiero irme lejos. Tanto él no me encuentre. ¿Él? ¿Quién es él? Lo es Gustavo. El hombre al que adoro. Esperanza, la idea de entrar al instituto no es para que se esconda de nadie. Su decisión de entrar allí debe obedecer a su deseo de superar las limitaciones que se le pueden presentar por su ceguera. Sí, lo sé, doctor. Pero también le pido que usted me entienda a mí. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Por qué quiere huir de ese hombre? ¿No quiere contarme? Esa es la historia, doctor. Siempre hay algo que nos separa. Mi opinión es que, si tanto ama a ese hombre, ¿él podría ayudarla a superar un poco la pena que le embarga? No, 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 doctor. Salga a condenarlo y no es justo. No quiero. Entonces, ¿está dispuesta a irse al instituto? Sí, doctor. Y cuanto antes, mejor. Esta misma tarde la llamaré. Hay que hacer muchos trámites, doctor. No. Solo quiero que le preparen una buena habitación para que se sienta cómoda. ¿La ayudo? Vamos, aquí está el escalón. Gracias, doctor. Hasta pronto, Esperanza. Adiós, doctor. Gracias por haber venido. ¿Quiere sentarse aquí o quiere que la lleve adentro? No, 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 doctor. Yo puedo sola. Tenía cuidado. Nos vemos. Sí, doctor. Gracias por todo. Gracias. Bueno, doctor. Le hablo para informarle que ya todo está listo para que ingrese al instituto cuando quiera. Gracias, doctor. Estoy para servirle, Esperanza. Ya sabe que cuenta con todo mi apoyo. De veras, se lo agradezco. ¿Cuándo quiere que vaya a buscarla? Pues sería mucha molestia que viniera esta misma noche. Haré todo lo posible porque sea esta noche. Si no, mañana temprano. Adiós, Esperanza. Ya le preparé su cuarto, doctor. El grande que va al jardín. Ay, se va a sentir cómoda, 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 cómoda. De eso estoy seguro, Benita. Muy seguro. Si Esperanza quiere huir de ese hombre, no debe quererlo mucho, como dicen. Lo quieren mucho, Benita. Es un amor que nació desde que eran niños. Una historia muy larga y muy triste. Ay, qué lástima. Porque me hubiera gustado que usted y ella... Ay, ya sabe. No creo que eso sea posible. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, doctor? Entonces, esa muchacha de la que tanto me hablas se quedó ciega. Así es, mamá. Pero es tan hermosa. Gracias, hija. De piel muy blanca. Suave. Cabellos rubios como el trigo. La describes de una manera muy especial, hijo. Esperanza me gusta, mamá. Sí. Aunque, lamentablemente, le pertenece a otro hombre. Pero si es así, pues nunca podrás conseguir su amor. Yo tengo fe en que sí puedo llegar a ganarme su cariño. Su amor. Tengo entendido que Esperanza ha sido muy infeliz junto a Luis Gustavo Uribe. Quizás logre arrancar ese sentimiento de su corazón y le pueda devolver a ella la dicha perdida. Me gusta oírte hablar de esa manera tan noble. Ese es mi hijo. Y no importa que esa muchacha no pueda ver. Lo importante es que te haga feliz y pueda darte hijos sanos. Tengo que irme ya, mamá. Voy a las cumbres a recoger a Esperanza. Pero si ni comiste. No importa. No tengo ganas. Que te vaya bien, mi tesoro. Ay, Dios mío. Permite que esa muchacha se enamorde a mi hijo y le ofrezca la dicha que él tanto se merece. ¿Qué será de la niña Esperanza en ese instituto, doctor? No tiene usted nada que temer. Esperanza estará muy bien atendida y cuidada por personal altamente capacitado. Pobrecita mi Esperanza. No, no, no. No deben ustedes tener pena de ella. La gente invidente sería por otra luz. Y algunas veces ven mejor que nosotros. No quiero que estén tristes. Piensen que voy a buscar un mundo nuevo para mí. Ojalá se canse pronto de ese lugar y regrese pronto, niña. ¿Por qué dices eso, Petra? Porque a ti la queremos mucho y la necesitamos junto a nosotros. Es verdad. No la queremos en un lugar extraño. La vamos a extrañar, niña Esperanza. Yo también, mucho. Mucho los voy a extrañar a ustedes. Todos los días le voy a pedir a la virgencita por usted. Gracias, Petra. Bueno, yo también estoy lista ya para vivirlo. Bueno, es mejor irnos ya. Es tarde y el camino es largo. Vamos, Esperanza. Ah, y aprovechando para darte la primera lección, en caminos largos como este, se tomó la mano acá y atrás para evitar cualquier obstáculo que nos encontremos. Adiós, Petra. Adiós, Sigilio. Les voy a guardar muy cerca de mi corazón. Gracias. Ya llegamos, Esperanza. ¿Cómo es este lugar? Bueno, es una casa de una planta, color ladrillo, con rejas y macetas en las ventanas. Suena bonito. Lo es. Ya verás que aquí vas a conocer gente muy especial, muy hermosa de alma. Espera, voy a bajar tu maleta, Petra. Tenemos un escalón aquí abajo. Voy a colocarte el pie allí. Bien. Dame la otra mano. El otro pie, si puedes, en el mismo escalón y luego al suelo. Ahora, tienes aquí la banqueta. Vamos a ir por el lado más bajo de la banqueta. Ok, ahora puedes cruzar. Silla. Desde hoy, este será tu cuarto. Tiene todo lo necesario para que estés cómoda. Tiene cama, tocador, un buró y baño privado. Desde hoy, este será mi mundo. En este momento, empieza una nueva vida para ti, Esperanza. Una vida en la que yo seré tu guía y siempre estaré a tu lado. Siempre. Este es muy bueno, doctor Valderrama. ¿Puedo pedirle dos favores? ¿Sí? Primero, que no me llame doctor Valderrama. Mi nombre es Leonel. ¿Y el segundo? Podríamos dejar los formulismos y tutearlos. Tú me llamas Leonel y yo te llamo Esperanza. como quieras, Leonel. Quiero que a mi lado te sientas protegida. Quiero enseñarte a a sonreír de mí como lo acabas de hacer. Y quiero que comprendas que la vida sigue siendo bella. Y ella es Benita, la jefa de enfermeras del instituto y mi mano derecha. Mucho gusto, Benita. Bienvenida a este instituto, Esperanza. Vamos a procurar que te sientas aquí como en tu propia casa. Muchas gracias. Caray, doctor. Me engañó. ¿En qué, Benita? Me dijo que Esperanza era bonita. Pero no tan bonita. Ay, Benita, muchas gracias. Desde este momento considérame tu amiga, Esperanza. ¿La puedo tocar? Sí, sí. Yo también soy bonita, ¿verdad? Muy bonita. Ella es Esperanza Gamboa y desde hoy forma parte de esta familia. Bienvenida, Esperanza. Hola, Esperanza. Hola. Yo soy Julio, Esperanza. Espero que estés contenta aquí donde se respira tanta paz, donde hay felicidad y estoy seguro que puedes encontrar el amor. ¿El amor? Sí. Jenny y yo nos conocimos aquí. Pronto vamos a casarnos. Claro, con la ayuda del doctor Leonel Valderrama. Es como nuestro ángel de la guarda. Tenemos tanto que agradecerle. No, 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 Julio. No tienes nada que agradecer. Sí. Y ahora, Esperanza, voy a presentarte a la personita más importante de este lugar. Gustavito. Ella es Esperanza. Hola, Esperanza. Ay, hola, Gustavito. ¿Cómo estás, eh? Qué bonito nombre tienes. ¿Cuántos años tienes? Siete años. Uy. Ay, eres todo un hombrecito. Mucho gusto. ¿Y qué bien lees, Gustavito? Benita me enseñó. Gustavito es un niño muy aplicado, muy inteligente, aprende rapidísimo. ¿Se ve? Caballerito, es la hora de su clase de piano. ¿Y? Ay, se me había olvidado, doctor. Vamos, Gustavito, ándale. Adiós, Esperanza. Ay, adiós, mi amor. Aprendes mucho, ¿eh? Ay, doctor. Es una pena que tan chiquito se haya quedado ciego. Es un niño que tiene un gran interés, un deseo enorme de superar su limitación. ¿Estás lista? ¿Quieres comenzar? Vamos. Es un niño que se vuelve a estar conmigo. Es un niño que se vuelve a estar conmigo. Y... No se hable. ¿Verdad? ¿Quieres comenzar? ¿Quieres comenzar? ¿Quieres comenzar? Pero nunca te olvidaré. Como siempre sé que estaba... Pw... Pero nunca te dejás olvidaré. Bueno, Si a este lado te vamos a contestar, y si te das cuenta el riesgo de que estaba y estaba hoy y estaba bombardeός a veces más fuerte. BAM